Una nueva redada de la Agencia de Inmigración y Aduanas deja 86 inmigrantes indocumentados tras las rejas luego de tres días de operación. ICE detuvo a 70 indocumentados en el norte de Texas, 11 en Oklahoma y 5 en Tulsa. Los extranjeros detenidos procedían de los siguientes países, 55 de México, 10 de Guatemala, 6 de El Salvador, 4 de Honduras y muchos más de diferentes países del mundo. 21 de los detenidos habían reingresado a Estados Unidos de manera ilegal después de haber sido previamente deportados, lo que es hoy un delito grave. Dependiendo del pasado judicial del inmigrante, este podría ser sentenciado hasta con 20 años de prisión si es declarado culpable. Mediante la eliminación de extranjeros criminales de las calles, nuestros agentes de ICE proporcionan un valioso servicio a la comunidad mediante la mejora de la seguridad pública, dijo Brent Brantford, director de la Oficina de Campo de ICE en Dallas.